la grabación ahora entonces esa persona no, nunca, ah perdón voy a dejar de hablar de eso ya ok, bueno pues muchas gracias a todos por el tiempo y vamos a empezar entonces la sesión pasada habíamos llegado ahí como a una plática de que vamos a hacer, queremos hacer una librería y queremos hacer un trabajo en conjunto, creo que lo que nos trae aquí todos juntos es que queremos hacer algo en conjunto que sea que sea como notable que lo podamos poner en el currículum, que decir ah yo hice eso y que podamos aprender a trabajar con unas herramientas que creo que ya todos de una forma u otra ya conocemos GitHub, GitLab Gira a lo mejor o Trello todas estas y ver como podemos organizarnos para crear algo entonces yo creo que hoy vamos a tener dos cosas principalmente una, un repaso y introducción por si alguien es pues estamos en diferentes niveles de Git para la colaboración para trabajar en conjunto y decidir cómo vamos a trabajar en las próximas semanas con respecto a las ideas de la librería que teníamos entonces bueno primero por favor si alguien quiere decir algo aunque ahorita yo estoy hablando digamos pero no tienen que levantar la mano pueden interrumpirme porque si lo escribo en el chat y no lo oigo luego pues no quisiera o sea más bien como que platiquemos aunque ahorita digamos en esta primera parte pues voy a voy a lanzarme así con una explicación el bueno antes de empezar alguien quiere comentar algo o algo que quiera ¿estamos bien? estamos muy bien pues bueno Javier hizo de la sesión pasada teníamos dos ejercicios uno era que Javier iba a crear la organización esta en el de seminario permanente de tecnología musical dentro de GitHub donde vamos a poner nuestros repositorios el y también teníamos un Crypto Crypto o CryptoPan donde íbamos a poner las ideas esos dos muchas gracias Javier por hacerlos y bueno no sé si ya todos aquí tienen el acceso a esta organización si le dieron su su nombre entiendo que todos aquí tenemos al menos cuenta de GitHub y y y todos se la pasaron a Javier si alguien no la no tiene cuenta de GitHub pues puede ser el momento para abrirla y si no no está todavía en la organización pues este le puedo pasar por favor su nombre usuario a Javier para que lo agregue el bueno entonces yo creé un repositorio aquí SPTM DOCS no el dentro de la organización este y de hecho ya están todos este dentro ahorita estoy confirmando los miembros y bueno falta Emilio por confirmar pero ya le envié Chécaro ya te envié la invitación va va ya si no me había dado cuenta pero ya mando también ahí mi usuario entonces perfecto bueno pues muy bien entonces vamos a empezar entonces aquí yo hice uno que se llama SPTM DOCS como para poner la información de lo que vamos a ir trabajando la idea que era empezar a meter la información lo que veamos hoy voy a escribir también aquí lo que fuimos haciendo los comandos para que más adelante las personas que no pudieron venir hoy puedan revisar y puedan actualizarse entonces la sección de hoy era GitHub para la colaboración repasar estos conceptos y cómo los vamos a usar y y un ejercicio que quisiera que empecemos para practicar los pull requests cómo contribuir a un repositorio real y especialmente encontré que digo ya que en el ahorita vamos la idea original era trabajar en algo de processing pues encontré que la página de processing la página web tiene su repositorio y tiene varios issues que podemos no de programación sino como de traducción de inglés a español podríamos probar con alguno de esos bueno entonces este es el plan para hoy aquí también puse un empecé a escribir bueno es muy básico lo que vamos a ver aquí voy a ir escribiendo los los comandos para tenerlos como referencia de de todos y pues bueno vamos a empezar el aquí no más hay alguien que 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 esté en cero en git todos hemos hecho algún commit algún pull algún commit o en algo hay alguien que estemos en cero voy a ahorita por ejemplo voy a vamos a empezar de de inicio pero quiero quisiera saber si hay alguien que está en cero con git voy a entender que no y si hay alguien que está en cero y a lo mejor no ahorita no luego me quiere comentar pues podemos empezar desde mero abajo pero ahorita vamos a empezar entonces tenemos git es un sistema de versión control de versiones esto quiere decir que es como para evitar compartir código mandándolo por email o en dropbox y que yo cambié esto y tú cambiaste el otro y se hace un desastre y luego no se sabe quién cambió quién es una forma de mantener organizado el trabajo no necesariamente tiene que ser de programación pero contenido puede ser simplemente texto y en esta forma al tener diferentes versiones y diferentes puntos en la historia de un del desarrollo de una aplicación o de un texto eso nos permite regresar y avanzar y hacer una navegación muy eficiente entonces este diagrama que compartió Hernani me parece genial este de Niki de Niki Siap me parece genial como un buen buen ejemplo para empezar ahorita a repasar entonces vamos a ver un repositorio un repositorio a fin de cuentas es un folder digamos es un folder que va a tener archivos ahí que van cambiando con el tiempo ahora dentro de ese el repositorio hay varias este varios conceptos aquí está en inglés como el working directory que sería el trabajo el directorio donde estamos trabajando staging que sería el los cambios que estamos preparando para registrar en nuestro repositorio como en la historia de nuestro repositorio y luego aquí dice local repository es cuando digamos ya cuando lo registras en la historia tenemos por un lado los cambios normales luego los cambios que están listos para para grabarse y tenemos este otro que se llama local repository que son los cambios que ya se registraron en la historia del repositorio ¿no? ahora aquí hay algún concepto importante que hay que distinguir no es lo mismo git que github ¿no? o sea lo digo porque yo antes me confundía git es el sistema de control de versiones y este sistema digamos que vamos a decir que es la parte esta verdecita de aquí bueno azul verde que es el git donde tú guardas tus versiones pero hay sistemas en línea que te permiten que sería un servicio remoto donde tú te puedes comunicar y puedes guardar ahí tu información así como está github hay varios está gitlab y bitbucket y hay muchos ¿no? pero bueno yo conozco esos tres son los tres que he usado y ahorita pues todos son buenos ¿no? pero ahorita vamos a usar github porque pues digo es el que está ahorita tiene varias funciones que están funcionando bien y está accesible bueno entonces vamos a empezar con los comandos que quisiera que repasáramos hoy vamos a hacer el objetivo de hoy que hiciera que hicieran hacer un repositorio y que ustedes lo clonaran y empezar a hacer como pull request entre nosotros y voy a explicar que es un pull request en caso de que alguien este quisiera quisiera repasar tengo noción ah Emilio escribiste en el chat bueno entonces por cierto este antes de me metí en las opciones de configuración del repositorio y ahí bueno también es otro túnel de conejo bastante interesante con todas esas opciones con las que puedes configurarlo pero había una que me pareció importante nada más de ver la de bote pronto que era que no se pueden hacer modificaciones modificaciones en el repositorio remoto sin que haya por lo menos una evaluación positiva que cualquiera puede dar en principio o sea no puedes nada más meter los cambios sino que a fuerza se tienen que revisar bueno igual y luego se puede discutir eso pero nada más quería hacer la mención de que hice la modificación en el repositorio para que no bueno sí claro supongo que es una opción que en general está activada de hecho sí voy a mencionar un poco de eso ok vamos a empezar desde desde el inicio vamos a crear un nuevo repositorio solo como un ejercicio de todos voy a crear en la terminal esto es estoy en mac pero pues es como unix linux se puede y si están en windows yo les recomendaría instalar git como se llama el git y usar git bash porque al menos puedes usar los mismos comandos de tipo linux entonces voy a crear un directorio make dir le voy a poner este sesión git 1 y luego cd sesión git 1 ok ahí estoy en un directorio vacío entonces ay caray qué hice quería quiero poner ah si quería hacer la letra más grande ok bueno entonces vamos a crear hay un un archivo entonces voy a poner este touch readme .md que sería como un archivo el que sea entonces este vamos a escribir algo hola esta es una prueba ok ahí está tenemos un archivo pero este no es un repositorio solo es un archivo podemos empezar el primer comando va a ser git init esto voy a crear un repositorio local git init entonces dice inicializaste un repositorio vacío entonces si si se fijan vamos a vamos a ver el el directorio aquí le voy a poner ls como para los archivos y dice que solo tengo el readme pero le digo ah no enséñame todos los ocultos también y fíjate dice que tengo aquí un archivo .git esto cuando ustedes crearon el directorio cuando le hicieron git init se creó este este folder oculto carpeta oculta que va a tener toda la información de su repositorio git si entonces ya aquí tenemos esto es un repositorio y ya ya lo hicimos entonces que otro comando tenemos por ejemplo el aquí ahorita estamos en este diagrama estamos en la parte esta de working directory working directory sería la la primera todavía no hemos hecho nada no está grabado ahorita no tenemos ningún registro histórico ni nada que hacer entonces vamos a empezar haciendo un primer grabar nuestro primer archivo al repositorio ahorita estamos haciendo toda línea de comando pero luego hay unas herramientas de interfaz gráfica que a mí me gustan mucho que a lo mejor les pueden parecer interesantes entonces vamos a hacer el siguiente comando primero era git init el siguiente va a ser git add ahora aquí está aquí está el comando git add quiere decir que vas a agregar un archivo a tu preparación para grabar este staging así como todavía no está grabado lo vamos a preparar este bueno pero antes de eso voy a hacer otro git status git status dice como estoy ahora dice tienes un archivo que todavía no está registrado por el sistema de git entonces aquí dice on track files readme entonces ah pues lo voy a agregar git add readme lo voy a agregar ahí está ahora aquí dice git status dice ah mira no tiene ningún commit pero ya tienes un archivo listo como ya está en el horno para que lo metas al commit para que lo agregues entonces readme.md perfecto ahora dice git commit entonces vamos a ponerle git commit este si lo escribes nomás así te va a mandar una ventana para que le pongas un nombre los commits normalmente les ponemos un nombre para saber en la lista de historia que es lo que ha pasado entonces git commit guión m yo así lo uso y escribes el mensaje con el que lo vas a restringir pero no agregar archivo readme ahí y ya ahí está ahí está un commit y ya ahora git status dice que nada que estamos todo bien que ya que ya tenemos un un este una cosa histórica ¿no? entonces aquí hicimos este flujo git add git commit ahora entonces este si vemos ¿cómo se llamaba? el git log ajá git log nos va a decir como la historia de lo que ha pasado y aquí podemos ver que solo tenemos un commit el commit este que acabamos de hacer ahorita ¿no? dice agregué el archivo readme y cada commit se identifica con una un código hash de este que es único y con eso tú puedes referirte a ese commit a ese punto en la historia ok ahora este vamos a empezar de ahí esto de git stash lo mencionamos un poquito más adelante hasta aquí llegamos hasta local repository ahora ¿cómo esto se qué tiene que ver con github? ok pues vamos a ver voy a irme a mi servicio de github este yo creo que lo voy a crear en mi sin la organización nomás así como ejercicio en mi voy a hacer un nuevo repositorio y lo voy a llamar ah pues ya le había puesto nombre voy a hacer sesión git 1 lo voy a hacer público y lo voy a dejar vacío no voy a poner nada hay muchas opciones aquí tengo una pequeña pregunta sobre eso digamos tú creas tu repositorio remoto y tienes el local ¿es necesario que los nombres coincidan? no necesariamente la verdad no sé es una buena pregunta podríamos intentar vamos a intentarlo así le voy a poner git 2 y al otro localmente se llama git 1 yo creo que no no importa porque ese es el lo que importa es hasta a dónde estás apuntando el remote y ahorita vamos a ver voy a ponerle uno a mejor vamos a ver esto luego lo vemos git ignore y todo esto ¿no? ahí está crear repositorio este repositorio está vacío entonces dice dice ah bueno si ya tienes un este un repositorio si vas a crear un nuevo repositorio pues está haciendo lo que estaba haciendo yo ahorita hacer git init git add readme git commit y esto es lo que vamos a hacer ahorita o si ya tienes un repositorio que ya existe puedes hacer esta otra bueno y hay varias opciones entonces ahorita el ejercicio que no se tiene que hacer así siempre ¿no? a veces lo más fácil es crear el repositorio en línea y luego nomás bajarlo como forkearlo pero ahorita quería dejar como mucho énfasis en que es diferente que es una cosa independiente el local del remoto entonces vamos a hacer ya estamos en create a new repository on the command line hasta aquí llegamos esto es lo que estábamos haciendo ahorita lo pueden hacer en un yo lo hice en la terminal pero podría haber sido en un editor de texto lo que sea algo curioso aquí esta línea git branch guión m main esta es una línea que se puso hasta hace unos años hay como una tendencia a utilizar un lenguaje que sea menos violento y menos agresivo menos así cosas entonces antes la rama por default se llama master entonces como usar la palabra master a mucha gente le molesta por connotaciones históricas y que por qué master y slave porque tenemos que meter ese lenguaje aquí ¿no? entonces hay una tendencia a llamar la rama principal main pero en este en si se fijan git ah no perdón git esto ya está actualizado antes cuando hacías tú git la rama por default se llamaba master ahora ya hay como una tendencia creo que ya hay una actualización que ya te va te pone main y eso puede ser cualquier nombre realmente tú puedes cambiarlo y este comando git branch guión m es para cambiar el nombre de la rama bueno ahora viene la segunda la parte importante aquí yo quería mencionar esto que se llama remote nosotros ya tenemos un repositorio git está en nuestra computadora local pero vamos a asignarle un una rama remota un repositorio remoto ese repositorio remoto lo acabamos de crear espérame aquí está y la rama si se fijan en el en este así se llama ¿no? puedes comunicarte por seguridad con HTTPS o SSH yo uso SSH ya lo tengo configurado pero si lo pasan el entonces esta es la rama remoto entonces yo voy a hacer git remote add o sea voy a agregar una rama y que la voy a llamar origin así se va a llamar la rama que yo quiero la remota yo aquí le puedo poner cualquier nombre y aquí este vamos a este es el el url de de git entonces vamos a copiar esto y lo voy a bueno origin entonces es solo el nombre que tú lo asignas sí puede ser el que el que sea y ahorita les voy a mostrar a qué me refiero con esto entonces aquí estaría git remote add origin git no sé qué pum ahí está y ya entonces si tú le git remote creo que L ay no cómo era git remote no me acuerdo cómo se llamaba para ver LS ah bueno había una lista para para ver cuáles eran los remotes pero no me acuerdo cómo se llama si alguien se acuerda se lo agradezco bueno no importa pero ya tenemos un remote aquí y ahora le voy a poner de acuerdo a nuestra gráfica de aquí ya tenemos un remote que sigue git push push es que vamos a copiar lo que tengamos en nuestro repositorio en el commit en este momento bueno y vamos a hacer ponerlo en el remote entonces vamos a ponerle aquí git push ok ahí está me faltó eso hice el remote pero no le dije a dónde quiero hacer push entonces que aquí de hecho me está diciendo hey qué quieres hacer no no me has dicho qué quiere decir push para ti entonces dice git push y me dice configúrame o sea pone set upstream cuál va a ser el upstream al quien lo quiero subir entonces va a ser quiero subir a mi repositorio remoto que se llama origin quiero subir la rama main ya vi el flag que buscabas es menos b como de view guión b ah gracias muchas gracias entonces ahí tenemos origin y este y push o sea quiere decir que de aquí voy a sacar y de aquí voy a aquí voy a empujar muchas gracias entonces vamos a poner git push set upstream origin main y ahí va y listo ya ya quedó entonces vamos al repositorio y le voy a dar refresh y ahí está hola esta es una prueba a ver algunos de ustedes tienen a la mano su cuenta de git quisiera que empecemos haciendo para enseñarlo de los remotos quisiera que alguien hiciera un fork a este repositorio algún voluntario que tenga así como a la mano la terminal o si no yo lo hago pero o si alguien quisiera hacerlo yo aquí la tengo a la mano quieres compartir puedes compartir tu pantalla sí ok 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 aquí estamos y bueno creo que primero me meto a lo tienes aquí sí que sigo por eso me salió ahí mi feed hazle un fork ahí tú estás viendo mi repositorio el mío un fork va a ser una como tu copia todavía no lo clones no lo clones este es tu repositorio perdón este es mi repositorio que se llama Christian tú puedes cuando tú haces un fork es el siguiente concepto es como que tú haces una copia pero hay que estar bajo tu nombre y tú puedes hacer lo que quieras esta no es la la copia original entonces normalmente lo que hacemos es que hacemos un fork para que nuestros cambios los metamos al repositorio original sin tener que meter mano directamente porque no te van a dar permiso entonces en la parte de arriba a la derecha dice fork como en medio dale click ahí y tú puedes ponerle el nombre que tú quieras déjalo así si quieres no importa sí quítale lo de copy de main branch only para que copie todo ajá dale create fork ya create fork ok entonces tú ya tienes si te fijas dice sesión git en la parte de arriba a la izquierda dice niño artillero este está bajo tu usuario entonces son dos repositorios diferentes pero normalmente así trabajamos o sea uno no va a colaborar directamente en el repositorio principal sino va a estar en 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 este que sería el tuyo ajá entonces ahora quiero que veas lo de los remotos podrías abrir este bueno si quieres ya puedo compartir la pantalla yo envíame nomás el el link de este repositorio por favor en el chat ah copio cuando te paso el https ¿no? o el el url así está bien el de arriba ah el url ok ahí lo ha hecho el chat chungo ok entonces aquí está y aquí entonces esto es lo interesante aquí es donde se va a poner bueno este es tu repositorio este es diferente que el mío entonces yo quiero hacer ¿qué tal si? imagínate que ya somos una organización grande y el repositorio principal es súper importante y nadie lo puede tocar porque sí pero tú y yo nos vamos a poner a organizar ah mira vamos a hacer este algo nuevo esta funcionalidad que va a ser no sé qué entonces tú empiezas a trabajar en tu fork en una rama de tu fork y yo quiero ayudarte entonces en vez de estar trabajando directamente con el repositorio principal puedo trabajar contigo con tu repositorio y ya que nos pongamos de acuerdo ya no el trabajo de una rama común podemos irnos al repositorio principal entonces déjate explico aquí entonces voy a agarrar tu repositorio y voy a poner el github este SSH y mira tú me preguntaste que si el origin tenía que ser de una forma en especial o no entonces voy a ponerle git add no pues git remote add Javier que ese es tu usuario y voy a ponerle que el Javier va a llevar a este punto ¿me explico? entonces ahí fíjate vamos a ver otra vez git remote v fíjate entonces tengo mi repositorio origin y mi repositorio Javier entonces puedes tener muchos repositorios a los que están apuntando y aquí es donde trabajar en la línea de comando pues es un poquito está suave porque somos hackers y lo que sea pero a veces es como difícil de visualizar entonces yo la herramienta que uso así aparte de la línea de comando yo para editor uso este visual studio code ¿no? entonces les voy a enseñar una herramienta que a mí me gusta mucho que se llama vamos a ponerle voy a abrir este repositorio en el navegador de visual studio code aquí está entonces yo tengo una cosa que se llama git graph eso se puede hacer también en la terminal pero digamos que aquí está más cómodo le doy git graph y vamos a hacerle fetch o sea que git fetch que baje todo de internet todo lo que pueda entonces fíjate tenemos solo uno aquí está main origin y Javier o sea main esa es mi rama local aquí en la computadora origin es la rama remota mía y Javier es la rama remota tuya vamos a hacer un experimento voy a cambiar mi este voy a poner texto modificado por lo grabé en una herramienta visual que así como es hay muchas puede ser la que sea luego tienes el staging y el commit puedes hacerlo de una forma visual por ejemplo aquí te dice que archivos fueron cambiados entonces le das click aquí te dice el readme antes no tenía esto y ahora tiene esto esto es muy útil cuando tienes archivos muy grandes entonces si tú le das aquí el más esto es como lo que hicimos nosotros como git add y el archivo y aquí le voy a poner el nombre que se va a llamar el voy a poner modificar readme commit ok entonces vamos a regresar a la gráfica que les estaba enseñando entonces tenemos aquí modificar readme el main es mi local aquí estoy en mi local pero el remoto origin main no se ha cambiado y el de Javier el de Javier menos si a ver Javier podrías tú hacer un experimento podemos hacer el en tu repositorio niño artillero entra al readme no ni siquiera tienes que clonarlo ahorita vamos a hacerlo directo así desde el para ahorrar un poco de tiempo entra al readme y hazle aquí en el botón de editar y aquí ponle un un este un un esta línea fue modificada por Javier si va ahorita lo hago ok y aquí tenemos abajo te va a poner te va a pedir que hagas como que le pongas un commit porque estás haciendo un commit desde en línea si aquí ya directamente claro no hay parte de stage no voy directo ajá aquí estás haciendo el stage y el commit en un mismo bloque ya se les acabó 20 también sale el commit direct y tu domain branch si porque es tu repositorio y tú si puedes hacer eso yo no puedo hacer eso ah ya va ah que raro bueno que te dijo eh todo bien pero pero como que se borró por alguna razón espera no 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 importa no pues estamos igual tenemos dos commits ahí está prueba modificación dos ajá aquí ya está ahí está esta línea la modifico Javier entonces vamos si nos metemos en tu repositorio y vemos aquí dice que tienes solo una rama y le puedes aquí dice que tienes tres commits entonces tienes agregar archivo readme modificación de Javier al read y probamos dos esos son tus commits que tienes si nos vamos al mío el mío solo tiene un commit que es agregar archivo readme ¿sí? ahora vamos a regresar a la gráfica que estábamos viendo ahorita le voy a dar git fetch que también en botón podría ser darle este botón de aquí de la nubecita le voy a dar git fetch pero que quiero fetch fetch origin y luego le voy a dar que de fetch Javier git fetch yo llamé a tu repositorio remoto yo lo llamé Javier y mira aquí tenemos ya una primera ramita ¿ves? entonces por un lado tenemos el el de Javier va diferente que el mío yo digo el modificar aquí tengo modificar readme ahora ¿qué tal si digo yo quiero este quiero los cambios que tiene Javier ¿cómo le porque son diferentes ¿no? aquí tenemos main y aquí tú puedes ver en este archivo lo último que se modificó fue esta línea por esta línea y en este otro archivo en el tuyo dice esta línea la modificó Javier entonces vamos a ver el concepto de merge como unir vamos a ver el dibujito que nos falta a ver ya tenemos aquí git commit fetch push esto ahorita lo vemos después bueno git pull también es por ejemplo si estoy yo en una rama y no estoy en la versión más nueva a veces tienes que hacer un git pull por ejemplo vamos a hacer en mi en mi repositorio en línea yo también voy a hacer una modificación hoy es febre agregar fecha jueves ok entonces voy a darle git fetch original entonces si te fijas aquí tengo el main mío que se fue por un lado el tuyo se fue por otro lado y el remoto está diferente entonces por ejemplo qué tal si yo digo ah voy a mi rama main y mi rama origin main deberían estar sincronizadas entonces le puedes dar clic derecho y le puedes poner ah no puedes para cambiar de rama hay una opción que se llama git checkout o para hacer merge también se puede la cosa aquí es que estamos entrando a un punto donde va a empezar a haber conflictos donde cada una de las cosas es diferente tenemos la misma línea modificada tres veces entonces por ejemplo voy a hacer vamos a ver el comando este que se llama git checkout git checkout quiere decir que me voy a cambiar de rama por ejemplo voy a poner git checkout javier main entonces ahí me fui me fui a tu a javier main y fíjate como si reviso mi readme dice que estoy en lo que tú modificaste esta es la línea que modificó javier ahora me voy a ir al otro git checkout origin main me fui a origin main vamos a ver qué dice hoy es jueves ven entonces tú puedes modificar moverte entre cualquiera de las ramas y eso te va a ayudar a pues a entender a hacer cómo se dice a poder integrar conflictos entonces voy a regresarme al main voy a poner git checkout main aquí estoy entonces ahora quiero hacer sincronización con la rama remota entonces voy a hacer git pull que en nuestro diagrama de aquí sería que vas a traer los cambios del remoto los vas a traer a tu working directory entonces vamos a darle git pull y va a decir hey un momento dice dice que tengo un desastre que estoy tratando de hacer él dice you have divergent branches and need to specify how to reconcile them you can do this by running one of the following commands your next pull git config pull cómo quieres este cómo quieres resolver los conflictos bueno entonces si quieren esto sí es como a lo mejor ya entrarnos meternos mucho más detalle que a lo mejor amerita otra sesión pero entonces ahorita digamos que el ejercicio que quería que vieran es que hay muchas ramas que se puede trabajar en diferentes cada quien puede tener su trabajo pero pues vamos a irnos a si quieren luego vamos a una resolución de conflictos porque se nos va a ir mucho tiempo aquí pero vamos a hacer a cerrar esta sesión con yo voy a hacer un pull request a Javier es un pull request entonces un pull request como decía Javier es una forma en la que colaboramos él podría darme permiso agregarme en settings y decir yo soy colaborador y yo meterme a su rama main y empezar a meter código directamente como si yo fuera Javier el dueño del repositorio pero en git eso como que no no está tan bien visto entonces tienen esta forma de trabajar por medio de pull request que sería como hoy quiero hacer estos cambios por favor revisa este que que está pasando entonces voy a vamos a empezar con un uno nuevo ok voy a voy a ver como como yo haría si yo quiero hacer un un pull request para Javier entonces vamos a empezar aquí con su no donde está Javier ok entonces vamos a empezar desde desde cero porque el ejercicio de esta semana va a ser hacer un pull request a un repositorio real de alguien entonces voy a agarrar como si vamos a empezar ahorita el repositorio que hicimos hace rato vamos a un poco descansar porque le hice un desastre ya con tanta rama pero ok entonces voy a hacer ok entonces voy a copiar hay una utilidad también esta que se llama github CLI client como command line interface es muy buena también para usarla aparte de git aquí por ejemplo directamente gh repo clone entonces esa si la quieren experimentar yo la he usado y está muy bien pero te voy a hacer con git normal git ¿cómo se llama? clone ah no perdón perdón no no voy a hacerlo desde mi repositorio este repositorio que yo tenía aquí ya voy a hacer voy a hacer una rama nueva voy a clonar mi repositorio otra vez git clone este es mi repositorio no lo escribiría ok ok otra vez entonces aquí aquí estoy en el repositorio mío así limpio y yo quiero colaborar en el repositorio de Javier entonces lo que yo voy a hacer aquí en en Visual Studio Code ustedes pueden agregar los remotos directamente desde aquí cuando te dice remote aquí tengo solo el origin entonces voy a esto es lo que hice hace rato en línea de comando pero ahora lo voy a hacer en esperenme un momento ¿dónde está? ahorita ese es el que clonaste el origin pero como es un folder nuevo como lo volví a empezar ahora no apareces tú entonces voy a ponerle aquí este add remote y le voy a poner ¿cómo quiero que se llame? que se llame Javier y de dónde quiero es el le voy a poner el el url ya agregué el remoto ok entonces voy a cerrar esto y le voy a dar fetch una pregunta ¿esos remotos es por rama? o sea cada rama tiene su remoto no 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 si tú es más vamos a ver deja ver si tú creeras otra rama aquí aquí te aparecerían y a mí me aparecerían tus diferentes ramas aquí el remoto me incluye todas tus ramas ok entonces tú tienes este que se llama Javier main entonces yo voy a hacer checkout branch voy a sacar ese branch y voy a trabajar sobre ese aquí dice dice ah es que se llama diferente sí déjale voy a cambiar el nombre de línea ajá se estaba confundiendo porque mi rama se llamaba igual a la tuya en este caso entonces fíjate aquí estoy estoy en tú estoy en no estoy en tu repositorio estoy en una copia en mi copia de tu repositorio y aquí dice main entonces yo voy a hacer este que se llama esta línea la modificó Javier y ahora Cristian va a hacer otro cambio ya la grabé entonces en mi si te fijas aquí dice el Cristian modificó esto si le doy más esto sería como ponerle git add git add entonces ya tengo este en staging staging sería antes de subir commit voy a poner contribución Cristian a Javier commit entonces fíjate aquí está dice que ya hice contribución Cristian a Javier le voy a llamar de otra forma no le voy a llamar mail le voy a llamar este primer pull request ok ahora le voy a dar push a donde lo quiero subir yo no puedo subir a tu repositorio porque no tengo permiso solo puedo subir al mío entonces le voy a hacer un push al origin y ahí está entonces vamos a ver aquí está si te metes tú a tu repositorio o en el mío dice aquí Cristian hizo unos cambios a una de las ramas que tú tienes dice compare en pull request entonces aquí vamos a ver qué pasa vamos a crear un pull request este sería como yo quiero modificar uno de tus archivos pero yo no lo puedo modificar directamente entonces desde mi fork de tu repositorio yo hago unos cambios cuando lo subo me voy a github y trato de hacer este compare en pull request entonces yo te voy a pedir permiso a ti así como tú hiciste un pull request el otro día entonces aquí te dice desde dónde viene el pull request viene desde holomorfo y ese es mi repositorio también mira Emilio ya tiene uno ah mira muy bien Emilio ahorita podemos probar con el tuyo desde mi rama que se llama primer PR esa es mi rama yo quiero que esa rama contribuya a tu rama que se llama main y aquí dice contribución Christian Javier normalmente uno aquí escribe qué es en este pull request se crea una modificación para el archivo y entonces la persona que normalmente no te conoce que va a revisar el pull request pues le ayudaría que se hubiera bien ejemplificado qué es lo que pasa y acá abajo te dice qué es lo que hace el pull request en este caso solo es un archivo entonces como es solo un archivo pues aquí está nomás uno si fueran muchos aquí vendrían entonces yo voy a crear crear pull request listo entonces hay unos sistemas ahí que luego a veces corren pruebas automatizadas para ver que tu código esté bien y no sé qué y ya ahora Javier si te parece bien alguien escribe en el chat perdón me tengo que retirar perfecto pues aquí está el video y luego ahí lo yo creo que ya se fue porque fue hace rato pero ahí lo lo ve al rato entonces a ver Javier puedes compartir la pantalla tú ahora a ver entonces ya desde acá vete a los pull request dale refresh sí y ahí está dice que hay un pull request entonces vete ahí arribita entonces va a decir ah caray Christian quiere contribuir a mi repositorio vamos a ver dale click y eso es lo que tú decías hace rato que en vez de hacer merge directamente uno lo que hace es crear pull request entonces dice Christian escribió en este pull request se crea una modificación para el archivo y tú puedes revisar al lado dice commits cuántos commits son los que estoy tratando de hacer de meter file change cuántos archivos se modificaron entonces pues vamos a ver antes de que lees merge dice require approval from a specific dice aquí si quieres que que tenga a fuerzas una revisión entonces tú ahorita no lo tienes configurado que tenga revisiones pero o los repositorios a veces tienen que hay un grupo de personas que pueden aprobar o rechazar cambios para esto esas personas tienen que estar dentro del grupo de colaboradores que se añaden al repo entonces síguete vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio imagínate tú aquí que tú dices no 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 a ver esto está mal escrito escribe abajo un comentario ahí dice right o sea me vas a dar un feedback a mí oye escribe bien hay un error corrige lo que sea no ajá ok entonces dale no close no porque si lo cierras ya se cerró sí ponle comment comment pero todavía no lo vas a hacer merge hasta que yo corrija eso ahora yo voy a compartir la pantalla para seguir con el ejercicio dime si se ve sí ay pero no sé si compartí todo o nomás una ventana sí se ve todo ok bueno entonces aquí me dice hay una errata en el texto entonces digo ah caray híjole pues sí la verdad lo escribí muy a la carrera entonces no sé si en verdad había error o no pero entonces ah pues voy a ir aquí está mi primer peer ajá digo voy a revisar este y ahora christian va a hacer otro cambio sin errores ahora sí está le falta ok listo entonces vamos a hacerlo en la línea de comando ¿no? para ver también cómo es entonces aquí ¿cómo sería? git status sería como esto lo que me está enseñando de este lado yo le voy a dar git add readme que es lo que cambió que sería como darle al más aquí y si te fijan aquí ya lo puso en staging y aquí en vez de escribir el mensaje le voy a dar git omit m o corrección ajá y ahora le voy a dar git push origin lo quiero que lo suba a mi repositorio y ya ahora automáticamente el pull request se actualiza dice fíjate está aquí la historia dice mi primer commit luego hay una errata en el texto luego yo puse una corrección y ya lo corregí ¿sí? entonces pues ya a ver si es tu ok entonces ah perfecto está genial quedó muy bien entonces si tuviera la opción de require approval a ver ponle ahí donde dice add rule aquí fue lo que hice la otra vez porque además yo estaba considerando que el repositorio que abriste para la documentación era de la todos teníamos acceso por ser parte de la organización me parece ajá entonces aquí creo que era require a pull request before merging ok dale a eso y dale require approvals si uno ya ahí está eso fue lo mismo que agregué en el otro ajá pues está bien entonces dale hay varias opciones que ya luego puede uno analizar pero vamos con esta vamos a create vamos a darle ahí que se llene esta cosa bueno es que aquí tengo el administrador de contraseña pero ahorita rapidito se hace ya viene ok y donde estábamos acá ahí está yo también uno de contraseñas ah y también las mías son larguísimas la master el pull request entonces vale pull request de vuelta ok dale contribución dice porque necesitas un review entonces ponle add your review ajá entonces ah sí me gusta está bien entonces dale y donde dice view al lado del derecho tiene un cuadrito que dice yo creo que yo creo que ya review changes ahí dice review changes dice ah mira si quisieras algún cambio o lo que sea si vamos a probar y muy bien y ya submit reviews ok ok entonces ya se puede ya se puede juntar la merge entonces dale merge ahí puedo seguir comentando en dado caso no es como ok pero ya merge pull request confirm merge listo ya y ahora tus cambios si te vas a tu repositorio en el código va a tener lo mío esta es una línea ah mira bueno ajá ahí está y listo entonces ese es un pull request bueno el yo creo a lo mejor no sé si si me fui muy rápido o no muy rápido pero como es poco tiempo digamos que quería que fuera interactivo digamos el resumen voy a compartir mi pantalla también el resumen aquí era ver esta gráfica el working directory staging local y remote y como podemos tener varios remotos y como hacer pull request entre ellos acuérdate que el pull request es exclusivo de github pull request no existe como git de hecho en git lab le llaman diferente se llama merge request es como otra figura pero es solo el proceso en el que contribuyes a otros remotos pero si se fijan aquí en este no hay ningún pull request porque eso no es de git eso es de github así de la marca github ok ahora vamos a en la siguiente parte del digamos que este fue una pasada rápida así de git todo esto que así ahorita a lo mejor lo hicimos muy rápido lo voy a terminar de escribir en la documentación cada uno de estos comandos y para que para que lo vayan teniendo ahí a la mano yo la verdad si les recomiendo este este git graph a mi me me funciona muy bien digo yo entiendo que al principio uno quiere hacerlo todo en línea de comando porque pues para aprender los comandos como debe ser pero ya uno que le agarre la onda ya que estás haciendo esto muchas veces ayuda mucho tener esto como gráfica déjenles enseño por ejemplo un repositorio en el que yo en el que yo estoy trabajando se llama este es un un repositorio de unos mapas sonoras entonces fíjense aquí esto soy solo yo soy yo colaborador pero yo organizo mi trabajo en ramas también por ejemplo tengo mi línea principal y luego cuando voy a hacer un cambio hago una rama nueva y trabajo en ese cambio y ya que la cierro y voy haciendo como ramitas y ramitas y se va organizando entonces así pasa el tiempo y tu trabajo lo tienes bien organizado entonces es bueno tener ramas y luego y aparte de este visualizador pues ayuda a ver bien donde está cada cosa que también se puede hacer en la terminal sí pero bueno entonces ahí se lo recomiendo oye una pregunta Cristian el visualizador hay que bajar la extensión para Visual Studio o ya viene incluido ese es un se llama GitGraph aquí así como viene ahí ok yo uso GitGraph creo que GitLens también uso pero este es el que más me ayuda y luego para verla para ver ya en sí la cosa el me molesta esa cosa del zoom le das command shift p le pones GitGraph view GitLog y ahí está entonces este entonces por ejemplo en esta aplicación yo me puedo ir en el pasado a ver una rama a ver diferente entonces al final funciona muy bien la verdad yo sé que hay gente que le gusta usar otro Atom o Sublime Text deben tener algo parecido entonces en realidad no importa cuál usen que se sientan cómodos y que les ayude a visualizar bueno entonces ahora ¿cómo vamos a trabajar? ahorita vamos a ver qué va a ser el siguiente paso en cuanto a la librería esto de Git pues va a ser algo que vamos a estar usando todo el semestre entonces en el camino ahí de hecho vamos a seguir viendo esto y este en el chat también cualquier persona cualquier duda que tengan pues escríbanla ahí entre todos nos ayudamos pero bueno entonces yo estaba analizando qué ejercicio podríamos hacer para para trabajar en esto ¿no? entonces antes de la librería incluso como para practicar los pull requests y la colaboración yo estaba revisando ¿dónde está? vamos al docs aquí está este es el repositorio de la página de p5 p5.js website es la página de processing processing.js ahí está esta se ve p5.js website es esta página entonces lo que yo hice en este pues la cloné si siguen las instrucciones que vienen ahí para correrla en localmente aquí dice tienes que instalar node.js tienes que clonar el repositorio y luego ir a navegar a ese folder y ponerle npm install déjenles enseño cómo cómo se ve eso cómo se llama code p5.js website yo ya lo instalé entonces ya hice el npm install y todo eso voy a ponerle para ya que lo instalas y todo eso dice que para correrlo le das npm run watch entonces vamos a ponerle aquí en la terminal npm run va a tardar un poquito pero en lo que tarda yo les voy explicando en lo que estaba pensando me metí a ver los pull requests y los los issues esto es una parte que también es solo de github donde la gente puede poner ah quisiera que hubiera esto quisiera que hubiera lo otro y cada uno de estos issues es una forma de ir como registrando el trabajo que se necesita hacer o el trabajo que se ha hecho en este caso por ejemplo hay 519 que ya están cerrados y 80 que están abiertos entonces me puse a buscar dije algo que pudiéramos empezar a trabajar pues en traducciones ahorita para meternos al código a lo mejor requeriría un poquito más de una curva de aprendizaje para conocer cómo funciona pero pues aquí traducciones se necesitan entonces me puse a buscar en los aquí está de hecho está en los primeros translation wanted dice el archivo es.yml tiene todas las traducciones y ahí es donde falta trabajo entonces podríamos dice si quieres colaborar dice one sentence translation is a huge contribution o sea con una traducción que ayuden ya estamos entonces dice aquí que si quieres ayudar pues que escribas aquí como en un comentario y luego que hagas un pull request entonces eso creo que sería un muy buen ejercicio y les voy a enseñar cómo va la cosa sigue corriendo esto encontré en estos comentarios también allá ya se abrió esto es en mi local aquí está localhost 9000 es y esto aquí tú está corriendo en mi computadora no está corriendo en un servidor pues english español chino coreano y esto debe ser in hindi entonces vamos podemos buscar vamos a ir en el de español resulta en referencias hay varios que ya vi que no están traducidos por ejemplo circle circle aquí dice sí ah mira aquí está draw a circle to the screen y no ni siquiera está traducido number 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 ahí está perfecto podríamos empezar con algo de esto ahora cómo se hace esto cómo le haríamos para hacer un realmente un pull request para esto pues mire ya depende qué tanto paciencia quieran meterse al código o no este resulta esto esta página la estaba revisando cómo funciona y todo está por ejemplo vamos a ver esto es como un pares este es como el key que le dicen el identificador y esto es lo que significa si comparamos esto con otro idioma por ejemplo vamos a poner el de italiano no sé dicen todo se identifica con esta llave skip to content y todos tienen la misma lo que cambia es el contenido que está ahí si buscamos en el en el repositorio este skip to content vamos a ver en en la página en este sería como la página en sí el html handlebar este es podemos ver que la página en sí no tiene bueno tiene este texto pero tienen identificador y ellos tienen ahí un sistema que identifica ese identificador y pone el texto correcto dependiendo de y así entonces vamos a intentar esto esto es en mi local entonces voy a poner este que si vamos a hacer un como un pull request falso para esto entonces voy a buscar donde está ahorita se supone que estoy en español en processing pero está en inglés entonces vamos a buscar donde está esto draws a circle to the screen aquí está en español aquí está aquí está circle draws a circle to the screen a circle is a simple closed shape y este es el archivo en español entonces este no está bien verdad entonces vamos a digo no somos traductores profesionales pero podemos contribuir en él entonces vamos a dibuja un círculo en la pantalla un círculo con acentos no es es una figura sencilla cerrada ah mira está en inglés tiene ahí un type y bueno y escribimos ¿no? etcétera etcétera ok entonces voy a hacer este cambio y lo voy a correr en mi local fíjate aquí lo cambié el sistema que estoy corriendo automáticamente detectó que hubo un cambio en el español punto json ay no pero no será también tengo que hacerlo en el yaml este no estaba en un yaml este estaba en un json ah sí este no estaba en el yaml bueno y está actualizando está corriendo el sistema otra vez y ahorita que termine vamos a revisar si cambió ok entonces aquí nomás hay un problemita que creo que estoy trabajando no hice un fork del 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 repositorio estoy trabajando sobre el directo entonces ahí me falló un poquito pero vamos a ir al github aquí está entonces a lo que voy es que sería un buen ejercicio encontrar esto y empezar nosotros a proponer traducciones de esto para practicar los pull requests y este es un trabajo real que alguien te necesita y estamos ayudando todo está genial vamos a ver si funciona todavía no termina esto aquí está number x coordinate of the center en el chat ay perdón es que no veo el chat si pueden hablar se tiene que retirar Gerardo ok Gerardo nos ponemos en contacto para hasta pronto Gerardo ok entonces en bueno en lo que se carga todo esto lo que quiero que vean es por ejemplo este comenzando eso yo lo cambié este es en el código aquí interno yo le cambié la el nombre ustedes pueden revisar cómo cómo funciona si lo corren en un local y pueden ver los cambios o simplemente podrían este proponer alguna alguna traducción así como les dije por ejemplo vamos a encontrar number este texto en inglés dónde está oye pero se modificó lo que hiciste o sea cargaste ahorita o no se ha abierto no ha cargado los cambios creo que voy a tener que correr el sistema otra vez déjalo lo paro otra vez y también me quedó la duda entonces si se podía hacer la porque decía que el trabajo era sobre la YAML ¿no? ah no puede ser sobre el YAML o sobre este depende dónde esté el texto por ejemplo este number x coordinate of the circle vamos a buscar ese de ahí no no espera este aquí este está en el este no está en el YAML está en el está en el JSON entonces vamos a poner aquí número por nada ok y voy a volverlo a correr y otra cosa quiero que vean en el YAML por ejemplo el este que se llama comenzando ese vamos a buscar el es YAML si lo buscan así como se pueden a buscar por ejemplo este que se llama descargar o donar este vamos a ponerle cambiarle por patrocinar para que vean que así se puede entonces aquí le voy a poner npm run watch va a tardar un poquito pero a ver si ahora sí agarra oye una preguntita aparte este ahorita que vi que estabas editando puedes añadir tienes movimientos de BIM dentro de VS Code como lo pones ah le puse una extensión ah aquí está es este si es le puedes poner una extensión y ahí como si te pusiste esa BIM ok ajá y está muy buena la verdad es muy cómoda sí gracias sí entonces vamos a ver qué corra traer digamos que el ejercicio que me gustaría hacer sería que cada quien los que quieran y se animen es buscar alguna cosa por traducir a mí a veces me pasa que tengo que abrir F12 para que se cargue una versión sin gache ah eso fue por eso no se estaba cargando gracias Emilio ahorita lo le intento también deja que vuelva a reiniciar entonces este encontrar alguna cosa por traducir y este y crear un pull request y intentar empezar a a a experimentar con esto de hecho aquí lo puse en los ejercicios lo voy a escribir ejercicio buscar y corregir traducciones entonces puse aquí unos issues que estaban ah mira ya se cargó ah mira vieron yo le puse patrocinar este no estaba ya ya terminó ok vamos a ver ahora a ver si el del círculo si se actualizó ahí está dibuja un círculo en la pantalla un círculo en una figura sencilla cerrada etcétera etcétera número coordenada son los cambios que hice yo vieron entonces esto para contribuir en la página real pues paso uno te voy a hacer el fork vamos a hacerlo ahorita voy a hacerle un fork así como está le voy a quitar bueno copy the main branch only no sé si ellos hacen merge directamente al main voy a quitarle que me copie todos ok entonces estoy haciendo esto sería más o menos lo que lo que podríamos hacer como ejercicio hice mi fork ahora voy a oye y habrá branches tal vez por idioma no vaya a ser es una buena pregunta pero por eso por eso en los issues aquí dice en este translator wanted aquí dice cómo hacerle y se me hace que no solo quieren solo que actualice los archivos y ya y aquí aquí uno le va poniendo ah yo quiero ayudar y fíjate aquí ellos solo hicieron un pull request ah pero no lo cierran fíjate este es un issue que no cierran solo si si tú quieres contribuir contribuyes con este mismo issue y aquí dice este hizo este señor quien quien hizo este pull request y fíjate que cambió cambió el es.yaml y aquí está fíjate cambió esto por esto esto por esto esto por esto y es un pull request directo al main branch ah pues no se hable más vamos a hacer uno ahora mismo fíjense entonces ¿dónde estaba? yo había hecho mi fork aquí está mi fork entonces voy a clonarlo este en este voy a poner es que se va a llamar igual que el otro ¿no? entonces es igual ok con el git clone ah está bien grande ya se no me acordaron tiene un montón un montón de archivos bueno lo que se termina de de quedar bueno un montón de archivos ¿cuánto es? capaz que entonces vale la pena que hagamos las modificaciones en en directo en la página digo mi conexión es muy lenta o sea por eso sí por ejemplo podríamos intentarlo mira pero pero aunque la ve directo en la página sería bueno que le hicieras desde tu repositorio fíjate así como tú dices para ser eficientes hay un comando si estás en en la red si le das T ah caray no le das T te hace como filtro y puedo buscar aquí S.YML y puedes irte directo al archivo que tú quieres con la T vamos a corregir el del círculo ¿qué tal? ¿qué les parece? ¿cómo se llama? ¿cómo sale el archivo? el círculo ya se me olvidó aquí está draw a circle in the screen se llama S.J ah pues fíjate vamos a buscarlo aquí S.J aquí está ya estamos aquí entonces vamos a buscar circle draw a circle to the screen mira vamos a modificar este ¿qué te parece? aquí está ya el de la elipse el ancho y el de la elipse entonces vamos a modificar aquí pero ay caray tengo que darle a editar fíjate vamos a copiar este de aquí solo cambiarle el nombre dice para que tenga la para que sea consistente al menos ¿no? número coordenada X de del centro del círculo ¿sí? sí ahí está luego y voy a borrar el que sigue luego el que sigue sería Y número coordenada Y del centro del círculo y este que dice número diámetro del círculo y bueno también debería de corregir el de arriba pero dijo el que ellos decían que una línea era suficiente para ser muy valiosos entonces ya ¿cómo? pregunta un poquito aparte ¿cómo le haces o qué comando utilizas para seleccionar por ejemplo todo lo que está dentro del string que ahorita le hiciste? aquí en 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 el web de aquí no sé no sabría cómo se hace aquí creo que lo hice así como como con la en el con cuánto ajá pero por ejemplo acá es que cae con como decía Javier con el BIM hay un comando como V y y paréntesis y hace eso es como es como de BIM también si quieren puedo darles un un tutorial de BIM y puedes hacer por ejemplo todo lo que está en el en el entre paréntesis todo lo que está entre corchetes y hay muchos comandos así para navegar texto entonces pero aquí aquí no sé cómo se hace eso sí yo creo que fue ok pero yo por un momento pensé que había una forma de modificar la interfaz de github pero bueno gracias por preguntar en BIM sería V y y la cosa que quieres o por ejemplo que quiere decir como visual y interno y todo lo que está dentro algo así ok bueno entonces muy buena pregunta entonces ya quedó aquí ya lo modifique y dijeron que con una cosa que modificara ya eran muy agradecidos entonces le voy a poner update circle parameters vanish foundation le voy a poner pues es lo mismo dice commit directly to the main branch bueno pero es mi main branch así que está bien si le voy a dar commit directly to mi main branch ahí está ok pues ya ya le hice al main branch es importante que pues que revisemos que estén bien que no hayamos metido un error porque si metemos un error aquí y le hacen merge pues se rompe la página entonces vamos a ir al vamos a hacer un pull request para donde están las cosas estas lo que crees and don't forget and don't forget to add yourself to the contributors list ok entonces lo que voy a hacer yo aquí le voy a poner i would like to help with spanish y ya ok 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 ahora importante como voy a hacer que esto aparezca que mi pull request aparezca en esta lista acá ay donde está donde está mi mi repositorio aquí está mi repositorio y 5.js website entonces dice que yo soy un commit a head del main entonces voy a crear un pull request pero al al principal entonces como voy a hacer esto vamos a hacer a sus pull request vamos a crear new pull request desde donde está donde aquí es de la misma de la misma repositoria en un repositorio pero yo voy a hacer del mío compare across forks entonces aquí le voy a buscar holomorfo que es mi repositorio desde mi rama main hasta la rama main de ellos y fíjate aquí están los cambios que yo hice update circle parameters spanish translation aquí está vamos a ver que no he hecho ninguna cosa fea ay mira creo que metí un espacio de más aquí o no quién sabe bueno número coordenada x del centro del círculo número coordenada y del centro del círculo número diámetro del círculo bueno pues ahí está y si me dicen un comentario pues ya lo veremos entonces voy a poner create pull request y aquí ah mira automáticamente ellos tienen un template dice que es update circle parameters fixes esto es importante para que se haga la relación que estoy trabajando en la cosa esta tengo que hacer referencia al issue al que estoy trabajando en este caso el issue es 12 16 entonces tengo que hacer la referencia a ese para que se enlace entonces le voy a que dije 12 16 ¿verdad? 12 16 translation 1 changes add here what changes were made in this pull request and if possible provide links showcasing the changes ah bueno si son muy bien eso así debería ser dicen que este que pongas screenshots o sea que lo coordinaste localmente y que te revisaste que si se vea bien para que no vayas a romper nada ¿no? entonces digamos pues ahí ahí si me falta este tal vez se tarde un poquito ¿puedo hacerlo ahorita de una vez? puso if possible yo entiendo que esa parte podemos tomarla como medio opcional ok voy a ponerle voy a ponerle updated the description for parameters of circle bueno igual se la puedo poner luego a la imagen entonces voy a ponerle como si no están seguros de su puedes crear un create draft pull request y bueno pues ya voy a ponerle create pull request listo entonces dice que no tiene ningún conflicto se me abrió la puerta dice que no tiene ningún conflicto y todo está bien pues ahora falta que lo revisen y que lo lo pongan y vamos a irnos acá al issue y yo creo que ya va aquí estoy ya aparecí entonces ya que alguien vamos a ver cuánto tardó en que lo bueno quién sabe pues ahí está ya está nuestro pull request y ahora falta que lo revisen y si lo aprueban pues ya quedó este entonces estaría bien si quieren ustedes como para practicar y aparte pues para contribuir a a procesar un poquito podríamos hacer eso bueno aquí no fue un buen rato pero creo que estuvo bastante ilustrativo cómo andamos de tiempo porque yo me acuerdo que ya por ejemplo pues algunos ya se fueron unos se tenían que ir si Mariana y Emilio ya se tenían que ir estaría preferiría que estuviéramos más para hablar ya de la dirección de la librería en sí qué tal le vamos a hacer pero voy a sugerir algo antes de terminar la sesión digo yo todavía tengo tiempo pero en caso de que la línea se tenga que ir pues este estamos bien hay una forma una forma muy buena de trabajar aquí en GitHub que es por medio de proyectos de hecho ya creyó creé uno entonces aparte de los repositorios están estos proyectos yo hice uno que se llama stpm app lo que hacen los proyectos es que le damos clic ahí y aquí podemos poner como tareas tareas que cada quien va a hacer y podemos organizar estas tareas se pueden convertir en en issues en un repositorio o en la librería que vamos a hacer de hecho lo se organizan por iteraciones como semanales como se vamos a hacer trabajos semanales eso yo creo que ya lo han visto en otras aplicaciones de trabajar como medio como de de tarjetitas que se van pasando alguien agarra uno y dice ah pues yo estoy trabajando en esto ah ya voy avanzando ya casi lo termino ya lo terminé entonces es una forma de trabajar que la próxima semana quisiera yo hablar de esto del agile de agile que le dicen y las metodologías de trabajar pero sin entrar a eso es muy sencillo por ejemplo vamos a hacer aquí una cosa por ejemplo Javier que te voy a poner aquí un ejercicio que se llama traducir que otra cosa no está traducida vamos a ver el círculo debe haber algo aquí fíjate el red mode no esta está interprets vamos a buscar algo que esté en inglés best year detail mira este una curva de best year es como una descripción de la curva de best year no entonces te puedo poner aquí vamos a hacer traducir best year detail de página p5js enter ya está entonces le voy a poner asignar te lo voy a enseñar a Javier y y y Gracias.